A mediados de los ochentas, un grupo de programadores inventaron lo que se podría considerar el primer virus. Era un juego que se llamaba Core War y el juego lo que perseguía era que ese programita se consumiera los recursos del computador del otro contendor. Hoy el enfoque de los atacantes está en obtener ganancias económicas. La vieja manera era, hacía un virus, ganaba prestigio. El virus se extendía de manera muy rápida porque hacía uso de las mismas tecnologías de Internet, etc. Hoy no, hoy el enfoque está en robar información. Y nacen los gusanos de Internet. Los gusanos de Internet son programas que tienen la capacidad de reproducirse a través de una red empresarial o de la red mundial de Internet a gran velocidad. Entonces, una manera de atacar es, por ejemplo, infectando páginas web. Y que cuando una persona la navega, si no tiene su sistema, ahí ya entramos en temas un poquito técnicos, relativamente actualizados. Hoy todavía encuentro computadores con Internet Explorer 6.0. Entonces, nosotros en ocasiones nos volvemos cómplices de los ataques porque permitimos que personas inescrupulosas se aprovechen de esos viejos programas que ya los fabricantes no están atendiendo en muchos casos. Y ahí empieza una cadena, una propagación. Entonces, se recogen varias familias. Nace una familia nueva que se llama el spyware. Todas esas familias, los virus, los macrovirus, el spyware, los gusanos, se agruparon en un solo concepto que se llama malware. Y hoy tenemos en vigencia unos que se llaman bootnets, que básicamente son programitas que tienen la capacidad de permitir que al llegar a tu computador, si tienes conexión a Internet, él genere una señal diciendo, aquí estoy y estoy disponible para lo que manden. Por eso, los bootnets o ese tipo de ataques convierten a tu computador en una máquina zombie. Una manera de protegernos es conociendo que esas mafias existen. Encontramos gente que tiene programas antivirus gratuitos, pero no han entendido que el problema ya no es antivirus, el programa es malware. Y que el problema ya no es malware, sino seguridad. Entonces, necesitamos programas que nos permitan, en primera instancia, identificar ataques de malware. Y necesitamos programas que también nos ayuden a identificar que, por ejemplo, el computador no está actualizado. Entonces, si en una empresa no tienen controles, si las USBs vienen y van, sin importar su procedencia, sin importar hacia dónde van, pues, hombre, los jefes no sé qué pueden estar pensando. Ahí cabe una base de datos. Tenemos el caso Wikileaks, que es ampliamente conocido, un CD reescribible con un label de Lady Gaga. Avira, que es un producto alemán con muy buenos ratios de detección. Luego tenemos el Zetno 32. Luego viene Panda. Y finalmente está Kaspersky. Esos son los productos antimalue. Entonces, lo que estamos buscando es eso, entregar herramientas con un muy buen valor agregado desde el fabricante y desde nosotros. Y no ser reconocidos simplemente como comercializadores, sino como una compañía de conocimiento en la seguridad de la información.